A veces cuando el sol levanta el vuelo Remuevo la esperanza y miro adentro Y entre mi corazón y la añoranza Solo dormita un charco de aguacero Dentrás de la mirada salta un sueño Que sin querer se agita en la garganta Una carrera ciegas da tu cuello Un tropiezo que rompe la balanza No habrá razón que guarde el equilibrio Cuando la ausencia llora en los sentidos Cuando la soledad es un gran vino Que crece en un jardín de blancos lirios No habrá más que gritar contra el silencio Cuando me invade el pecho la llovizna Y aunque tu luz no fuera ya la misma Y me quedé de pie donde aún te espero No habrá más que gritar contra el silencio No habrá razón que guarde el equilibrio Cuando la ausencia llora en los sentidos Cuando la ausencia llora en los sentidos Cuando la soledad es un gran vino Que crece en un jardín de blancos lirios No habrá más que gritar contra el silencio Cuando me invade el pecho la llovizna Y aunque tu luz no fuera ya la misma Y me quedé de pie donde aún te espero Remuevo la esperanza y miro adentro Cuando la pena oprime la garganta Detrás de la mirada salta un sueño Y aunque llueva en la calle el viento canta A veces cuando el mar no nos alcanza Y tan solo el rocío moja el suelo Un pájaro veloz recorre el cielo Y crece con el tiempo la distancia 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 Y crece con el tiempo la distancia